Hoy se encuentran estudiantes del área de la salud, de educación, de animales mayores y animales menores. Lo más importante que la universidad participe en estas actividades es que nuestros alumnos vivencian el aprendizaje que ellos reciben en las aulas. Estamos atendiendo todo tipo de pacientes y les damos toda la ayuda necesaria por todos los profesionales acá. Y la gente también está súper agradecida, eso se ve súper cariñosa, súper atenta. Me parece una iniciativa súper buena de la universidad que incluye a los alumnos para poder participar en esta actividad. Los pacientes pasan de una profesión a otra y la verdad que se da lo que se denomina una atención integral, que es el ideal, digamos, para toda persona. Me gusta que venga así gente porque la gente que no tiene recursos aproveche de venir acá a verse y les agradezco a todos. Que les vaya bien.